Esta sede social está ubicada en Villa del Futuro, específicamente en el sector de Baragruesa de Linares, la cual fue construida hace mucho tiempo, hoy mejorada por el municipio. Una iniciativa importante, ya que la sede fue entregada a sus vecinos, quienes por años anhelaron poder utilizar. La Junta de Vecinos tenía muchos deseos de hacer acciones. Llegamos con los equipos municipales, cambió limpia fosa, se fueron entregadas las cajas de alimentos municipales, pero particularmente se ha mejorado con recursos 100% municipales lo que es la sede social de la Villa del Futuro. Un beneficio para los vecinos, quienes necesitaban realizar sus actividades en un recinto adecuado y en condiciones correspondientes. Para nosotros como poblaciones es un gran apoyo que nos dio el alcalde y también por parte del concejal Fabio Vargas, quien también fue nuestro gestor en todo esto, el mejoramiento de nuestra sede para nosotros es un beneficio para nuestras reuniones, poder tener un lugar acogedor para nuestros vecinos, tener un lugar donde poder reunirnos, hacer nuestras reuniones de una mejor condición. La estructura fue mociada y además se realizaron trabajos que estaban pendientes. Esta sede tiene un valor agregado, ya que fue construida por los mismos vecinos. En el lado de la sede, en el cierre perimetral, en las ventanas también, en los sobremarcos, que eso era lo que nos faltaba, ya que la sede fue hecha por nuestros vecinos, a pulso se puede decir de cada uno de quienes vivimos acá en la población y quienes recién llegamos a habitarla. Producto de todos los vecinos nos reunimos y pudimos hacer nuestra sede para tener reuniones, con mucha ayuda incluso de vecinos que ya nos dejaron. Ahora podrá realizar actividades de diversa índole en su sede, la cual con mucho esfuerzo y ayuda del municipio pudieron terminar.